Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver dos formas de desenfocar, de añadir blur a una parte de una foto, en concreto a un rostro. Aunque claro, vale para todo, ¿no? Desenfocar cualquier parte que nos interese. Una será más sencilla y la otra es un poco más pro. Igualmente se tarda poco para ambas. Bien, pues tenemos esta foto, vamos a seleccionarla, vamos a pulsar con el botón derecho y vamos a copiar. Luego pulsamos control más V o pegamos simplemente con el botón derecho y utilizando esta de usar tema de destino, vamos a pegar una encima de la otra, de tal forma que parezca que solo queda una. Vamos a pulsar sobre las, hacemos clic, luego vamos a pulsar sobre formato de imagen. Vamos a ir a recortar a la forma, seleccionamos el ISE, otra vez clic en recortar y vamos a quedarnos luego la parte a desenfocar con la cara, en este caso. Esto se hace haciendo clic izquierdo sobre estos artefactos que no sé lo que son. Una cosa así. Vamos a hacer clic fuera. Ahora tenemos dos imágenes, una y la recortada, pero parece que solo hay una. Seleccionamos la parte recortada, vamos a pulsar el botón derecho, vamos a ir a formato de imagen, vamos a ir a dentro de efectos, a efectos artísticos y seleccionamos desenfoque. Ya está roto desenfocado, podemos ajustarlo a nuestra conveniencia, a nuestro gusto. También vienen muy bien los bordes suaves. A veces. Y luego es conveniente pulsar shift y luego con el clic quiero de ratón seleccionamos ambas imágenes. Botón derecho, agrupar. ¿Para qué es esto? Bueno, pues para poder manipular la imagen sin miedo a que el desenfoque se cambie de ubicación. Es como si solo tuviéramos una, podemos incluso cambiar la relación de aspecto. Bueno, pues esta es la primera forma. Ahora vamos a ver la segunda. Esta viene muy bien cuando la cara no es redonda o está girada o queremos enfocar partes que no son redondas o tienen forma rara. Seleccionamos con clic izquierdo, formato de imagen, quitar fondo. Ay, perdón. Antes tenemos que hacer una copia. Botón derecho, copiar. Luego pegamos. Ya tenemos dos copias. Vamos a poner una encima de la otra como hicimos antes. Ahora sí, vamos a ir a, seleccionamos, vamos a formato de imagen, quitar fondo. Vamos a quedarnos solo con la cara, utilizando la herramienta de, primero, la de quitar. Y vamos a quitar todo lo que está alrededor. Podemos utilizar, marcar áreas para mantener. Esto ya depende de cada imagen. Aunque ya sí ha quedado bien. Otra vez me voy a quitar para deshacerme del cuello. Vamos a darle a mantener cambios. Seleccionamos. Botón derecho. Formato de imagen. Efectos artísticos. Desenfoque. Ajustamos al gusto. Me gusta tocar siempre los bordes suaves. Lo que hemos dicho antes. Shift y seleccionamos ambas partes. Que en este caso es mejor pulsar control más E. Y luego botón derecho y agrupar. Y ya tenemos aquí nuestra foto con la cara totalmente desenfocada o con blur. Voy a desenfocar solo para que vean el antes y el después. Bueno, espero que os haya gustado este truco. Si conocen otra forma de hacerlo, me gustaría que me la dejase en la forma en la descripción del vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!